Muy bueno chicos, y bueno, vamos a comentar un poco las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes y vamos a comentar un poco el 124 aniversario del Barça Hoy cumplimos 124 años de historia, la verdad es que muy orgulloso Vamos a hablar un poco de las palabras de Laporta, que ha hablado un poquito de todo y vamos a hablar también del dinero que vamos a ganar en la Champions solo por pasar a los octavos de final Algo que, la verdad, hacía mucha falta Venga, vamos a ello Bueno, lo primero deciros que ya tengo mi nuevo coche Dentro de poco os lo voy a enseñar aquí en un vídeo, un vídeo que he hecho muy trabajado, que os va a gustar mucho He cumplido un sueño y ya lo tenéis en mi Instagram, manco.91, si me buscáis allí, ya lo podéis ver en primicia y como digo, en unos días, en una semana, subiré el vídeo de mi nuevo coche La verdad es que estoy muy contento Dicho esto, vamos a comenzar un poco con el 124 aniversario del Barcelona Donde hoy han hecho, bueno, pues, un evento y tal Donde han anunciado el escudo para la temporada que viene, especial, que será este La imagen corporativa para el 125 aniversario del Barcelona Bueno, está bien Y palabras de Laporta, que habla un poco de todo, también del partido de ayer Y se acuerda del Real Madrid Dice, si el penalti de Rafinha se lo hacen al Madrid, se habla de ello toda la semana Pero esto no es victimismo Hemos ganado a El Oporto y estamos muy fuertes para jugar contra el Atlético de Madrid y contra el Girona Muchos, repito, estaban esperando que perdiéramos contra El Oporto No es fácil ser de El Barça, debemos de luchar contra muchas cosas Esta semana solo se habló de tonterías cuando se debía haber hablado del penalti de Rafinha O el que le hicieron a Lewandowski Si le hubiese pasado esto al Real Madrid, seguro que se habla toda la semana Y repito, no es victimismo Nosotros, para ganar, debemos ser mucho mejores que los rivales Y nos ponen las cosas muy difíciles Ahora hemos ganado ante El Oporto y tenemos la moral de hierro para ganar al Atlético y al Girona Bueno, mensaje de Laporta Súper optimista, con mucha fuerza y tal A mí, he de decir Y ya sé que esto va a generar muchísimas críticas Pero yo creo que hoy, que es el 124 aniversario del Barcelona Hay que acordarse del Barcelona Hay que hablar del Barça O sea, hoy hablar del Madrid, sinceramente Está bien que diga esto tal, pero Luego dice que no es victimismo Pero hablar hoy de que si el penalti a Rafinha Si lo hubiesen hecho al Madrid Si lo hubiese hablado toda la semana y tal Hoy es el 124 aniversario del Barça Es nuestro día Repito, creo que no viene a cuento Y... No sé, a mí no me ha gustado mucho esto Que es un mensaje optimista y para dar fuerza y tal Y para ir contra los medios Ok, pero No sé, creo que hoy no venía a cuento Y lo digo como lo siento Y es así Luego dice Fue una victoria muy importante Porque estamos ya clasificados para los octavos de la Champions Me alegré mucho por los culés y por Xavi Porque se lo merece Xavi ha pasado momentos muy difíciles Y los ha superado Cancelo hizo un partidazo Como Joao Félix Pedri ha corrido muchísimo Y con Frenkie ahora Vamos a tener mucho más el balón Somos imbatibles Hablar de Laporta Que se vino arriba Que está, como digo, eufórico Muy optimista Y bueno, pues Está bien, como digo Que dé estos mensajes Que dé esta confianza Que diga, pues muy bien ahora con Pedri Y con De Jong Y vamos a ganar Y estamos listos Contra el Atlético Contra el Girona Está bien Este es un mensaje, como digo De dar fuerza Es el presidente Da ánimo y tal Esto me gusta Pero repito, eh Hoy acordarse del Madrid En mi opinión no tiene sentido Porque es el 124 aniversario De el Barça Que lo sienta así Y lo piensa de verdad Si no digo que no Si ya he hablado Que yo creo que Muchas veces De lo que me ha parecido Los penaltis A Lewandowski Y a Rafinha Si ya lo dije en su día Si para mí Son penalti Son penalti Lo dijo ya Hace un par de días también Que eran penaltis y tal Hoy, como digo Lanzar este mensaje Como en nuestro día 124 años de historia Por lo cual Bueno En fin En fin Luego Sobre los millones Que hemos ganado Para clasificarnos A los octavos Creo que esto es Lo más importante Porque según estábamos En los últimos años Perdíamos ahí Una cantidad de dinero Indecente Al no clasificarnos Es verdad que El Barça siempre Genera todo O hace las cuentas Teniendo en cuenta Que llegamos A los cuartos de final Se suele hacer así Se suele hacer un presupuesto Como que vas a llegar A los cuartos En este caso Ya tenemos asegurados Unos 70 millones de euros Por pasar a los octavos Es que mirad El dinero que es Y mirad el dinero Que hemos perdido En los últimos años Estamos en un momento Donde no podemos Permitirnos Dejar de generar Este dinero El Barça Se aseguró ayer 12 millones De euros 3 millones Por ganar Y 9,6 millones Por pasar a los octavos Ojo 12 millones Y medio Solo en el día De ayer Cada equipo Participante De la fase De grupos Recibe ya 15 millones De euros Además de 2,8 O sea casi 3 millones Por victoria Y 900 mil Por empate Es decir casi 3 millones De euros Por victoria Por eso Cuando dicen No, no pasa nada Porque ya estamos Clasificados Y hemos perdido Este partido Son 3 millones Que pierdes Hay que ganar Hay que ganar Por eso El último partido Hay que ganarlo Pero vamos Sin ninguna duda Son 3 millones Hay que ganar Es que yo creo que Vamos No es Debatible Dice De vencer El último encuentro Contra el Amberes El Barça Podría ganar 14 millones En total 14 millones En total El club Ya tiene Garantizados 70 millones De euros Por esta edición De la Champions O sea Está muy bien Y ya Entre todo Lo que hemos hecho Las victorias Más la clasificación Ya Eran unos 58 millones Con esta victoria Y todo Pues suma Unos 70 millones De euros Pueden ser 73 Si ganamos El último partido Por lo cual Estoy muy contento Porque en los últimos años Hemos perdido Muchísimo dinero En los octavos Por supuesto Por participar En los octavos También vamos A generar Unos cuantos millones Si ganamos Esos partidos Un poco más Y si pasamos A cuartos Muchos más El objetivo Yo creo que Ahora mismo Si o si Tienes que ser Estar en los cuartos Lógicamente Hay que ver Que rival toca A ver que sucede A ver que pasa Pero bueno Hay que estar contentos Porque Bueno Son unos millones Que nos Han llegado Y unos millones Que no estábamos Ganando En los últimos años Hemos perdido Un dineral En los últimos años Increíble Increíble Por eso ayer Hay que estar Muy contentos Porque había que ganar Sí o sí Había que asegurar Estar en octavos Y había por supuesto Que conseguir Estos millones Que a nivel de club A nivel de negocio Yo creo que tienen que estar Muy contentos Porque nos van a dar Un oxígeno Importante En fin Hasta aquí estas noticias Las palabras de Laporta Que se acuerda Del Madrid Que repito Yo creo que no viene Mucho a cuento Pero bueno Es un mensaje También es verdad Que el presidente Es el que tiene que dar Estos mensajes El que tiene que ser Un poco más contundente Es un ataque No más al Madrid Sino A los medios Ojo Porque está diciendo De lo que se habla Durante la semana Es un ataque A los medios No es al Real Madrid Como tal Pero se acuerda En un día Que yo creo que no Hacía falta Anuncia un poco Todo lo que va a ser El 125 aniversario Y también Bueno Sus palabras Motivadoras Y de optimismo Hacia la plantilla Y hacia los partidos Que vienen Que van a ser muy complicados Y como digo Los millones que ganamos Tras clasificarnos A la siguiente ronda En fin Todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo